Muy buenas familias y bienvenidos nuevamente a su programa de turismo, Turismo Radio Show. Nuevamente con ustedes, su amigo caribeño, para brindarle las informaciones más recientes que tenemos acerca del mundo del turismo. Hoy vamos a hablar de una situación que se ha presentado en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá. La aerolínea Viva Air acaba de tener una situación en la cual todos sus pasajeros lo han dejado varado. Han cancelado todos los vuelos y rutas que tenían desde este aeropuerto. Consecuencia que ha dejado a muchos de los pasajeros totalmente frustrados e incómodos. Durante el video le voy a presentar algunos videos que tengo, valga la redundancia, hablando de este tema. Así es que si me acompañas vas a ver la situación que se ha presentado en este país. Te haré algunos comentarios y vas a ver las reacciones de las personas. No te muevas y acompáñame durante el final de este video para que pueda ver lo que está sucediendo. Estás viendo Turismo Radio Show. Bien, familia, voy a ir pasándole las informaciones que tengo aquí. Son informaciones que nos están llegando fresquecitas, o sea, las hemos revisado para poder compartírselas a ustedes. El gobierno colombiano le exige a Viva Air que cumpla con sus obligaciones. Tras la situación que se ha presentado de las cancelaciones de todos estos vuelos, el ministro Reyes afirma que la aerolínea podrá ser sancionada si no devuelve el dinero a los pasajeros afectados en el cese de sus operaciones en este país. Lo que ha traído como consecuencia que muchos de los pasajeros estén totalmente frustrados. Y en realidad lo entendemos porque tú compras un boleto, llega al aeropuerto y cuando llega te dicen que no vas a poder viajar. Esto es una situación delicada, muy precaria que las autoridades de este país deben tomar muy en cuenta. Sin embargo, la superintendencia de transporte le ha informado este miércoles a Viva Air que tiene tres días para cumplir con las obligaciones que han contraído con sus pasajeros. Según ha declarado el ministro de transporte, Guillermo Reyes, la aerolínea de bajo costo dejó de operar el lunes y que no puede devolver el dinero de los tickets ya comprados. Según Reyes, Viva podrá ser sancionada si no le garantiza a los usuarios el traslado a sus destinos o el reintegro de las sumas de dinero que estos hayan pagado. Señores, algo hay que tener muy en cuenta y es que la gran mayoría, eso yo lo he dado en otros videos, de las aerolíneas tienen dentro de sus políticas de cancelaciones no retorno de dinero. Te pueden mover la fecha, te pueden hacer cambios, pueden hacer lo que sea, un bono, cualquier estupidez de la de ellos, pero devolver dinero, muy difícil. Créanme, muy difícil, las aerolíneas no devuelven dinero. Las aerolíneas son una tragamoneda que cuando usted metió su dinero, compró su ticket, difícilmente lo devuelvan. Por eso he hecho muchos videos hablando sobre esta misma situación, de las precauciones que hay que tener antes de comprar un boleto con una aerolínea. Pero, dada la circunstancia, esta es una noticia que está ahora mismo efervescente y tenemos que compartírsela a ustedes para que ustedes sepan lo que está sucediendo. Pero, siempre que una aerolínea sucede un caso como este, hay otra aerolínea después que zumba también con la misma situación. Le voy a poner el video, un video de verdad de una reacción de uno de los pasajeros que a mí me chocó muchísimo porque imagino la desesperación o quizás los compromisos que esta persona tenía que no va a poder cumplir ahora, gracias a lo que hizo esta aerolínea. Reintegro, esto es frustrante. La verdad que esta reacción, una reacción normal en cualquier persona que le pase una situación como esta. Aquí le tengo el video para que podamos verlo. Aquí se ve la persona totalmente desesperada, angustiada. Una situación que, muy lamentable, de verdad que sí. Y mientras la autoridad la está, ella como despejando de la zona, ella no reacciona y empieza a patear lo que es los cristales de la agencia en el aeropuerto de la aerolínea. Aquí la vemos reaccionando de esta forma, viene más seguridad para poder controlarla, pero ella no cede, no cede porque está bien incómoda, está enfadada. Tuvo que venir otra persona para poder retirarla, mientras venía más seguridad para evitar que ella rompiera los cristales de esto. Pero esto es frustración, señores. Frustración es lo que esta chica está mostrando en este video y es lamentable, de verdad que sí. Y así como está ella, hay muchas personas más que no se pueden contener. Es lamentable esto que está sucediendo. Ahora, la pregunta es la siguiente, que nos hacemos, ¿qué ha dicho Viva Air al respecto de esto? Aquí yo tengo un comentario o un comunicado que ellos dejaron en su red social de Twitter, hablando sobre este caso, lamentablemente, pero están dando una respuesta que yo, en lo personal, ni la aplaudo ni la acepto. Ni la aplaudo ni la acepto, en realidad es lamentable, lamentable. Bien, familia, aquí está el comunicado, donde dice comunicado oficial. Por orden de la superintendencia de transporte, informamos a los pasajeros afectados por la situación temporal de las operaciones de Viva. Que la aerolínea ha dispuesto un formulario web donde podrás erradicar o donde podrán erradicar las solicitudes de petición, quejas o reclamos. Haced este formulario, bla, 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 bla. Ahí están las direcciones electrónicas donde usted puede hacerlo. Dice que van a estar 24 horas, 7 días de la semana operando en este caso. Y que le estarán respondiendo. Pero algo que usted debe de tomar en cuenta. Dice, al final, las respuestas a cada solicitud se dará en los términos definidos por la ley. Recuerde lo que le dije anteriormente. Todas las aerolíneas tienen una política de cancelaciones donde están ajustadas a las condiciones que siempre salen ganando ellos. Siempre. No hay un día que salga ganando el pasajero. Pero hay aerolíneas que tienen política que todavía hace 365 días te pueden devolver el dinero y otras que lo que hacen es que te dan un bono. Es lamentable. Ya vimos lo que dicen al respecto de esto. Ah, una buena noticia con relación a esto es que la aerolínea Avianca, nos sorprende, pero Avianca está dándole apoyo a algunos de los pasajeros que quedaron varados en este aeropuerto. Tenemos un video donde hacen el anuncio destacando de lo que van a hacer para apoyar a los pasajeros. Le tengo el videito aquí. Se lo pongo para que ustedes escuchen. Dentro del programa de protección a los viajeros de Viva, lo que estamos haciendo en este momento en el aeropuerto El Dorado es pidiéndole a todos los viajeros que por favor se presenten acá en el aeropuerto directamente y por orden de llegada los estamos atendiendo en nuestros counters 150 al 157 para que los viajeros se presenten con un tiquete, con el pasabordo, con la reserva del vuelo que tenían con Viva y con ello mismo estamos haciendo la protección de sus vuelos de acuerdo a la disponibilidad que están ofreciendo nuestros vuelos. El trámite es muy sencillo, solamente estamos protegiendo su cuerpo y adicionalmente llenando el formulario de tratamiento de datos personales para poder llevar control a nosotros de los viajeros que estamos embarcando. Bien familia, como acabamos de ver aquí, el video que fue compartido también en la red social de Twitter de la aerolínea Avianca informando que va a dar asistencia a los pasajeros varados por la aerolínea Viva Air. Es lamentable, pero es lo que está sucediendo, es lo que hay que agarrar de momento. No tenemos información cómo es el manejo que lo están haciendo, si es que esto se va a hacer de forma gratuita, de forma que los pasajeros tendrán que hacer algún aporte. Todavía no tengo la información concreta de cómo es que lo están haciendo. Estamos indagando para ver cuál es el formato que está utilizando Avianca para poder dar este soporte. De verdad que yo lamento mucho todo lo que le ha sucedido a esta persona. Pido a Dios para que puedan resolver, porque la gran mayoría quizás tienen que irse a otro destino donde tienen que irse a trabajar, compartir con sus familiares o planes que tengan de negocios. Para mí, vuelvo y les reitero, más que un placer poder compartir todas estas informaciones. Suscríbete, activa la campana de las notificaciones, déjanos tu comentario acerca de esta situación, porque en realidad es muy importante nosotros ir conociendo. Cualquier información adicional que tú tengas, que yo no la brindé en esto, puedes dejarla en la caja de comentarios para que le ayude a los que vayan viendo este video también si necesitan alguna información. Se despide de ustedes su amigo caribeño. Esto es Turismo Radio Show. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima.